52 fallecidas tenemos ya por violencia machista. Superamos, por tanto, la cifra del año pasado. Lucía Fernández. Sandra, todavía no ha acabado el año y ya son dos fallecidas más que durante todo 2018. Desde que hay registros, 1.028 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y un dato preocupante, en torno al 80% de las víctimas mortales de este año no había denunciado. Solo 11 lo hicieron. Estos asesinatos dejan además 43 menores huérfanos en 2019. Si miramos el mapa vemos que donde más casos hay es en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Canarias.